Apoya en el quicio de tu puerta un día Mirabas abrirse la noche de mayo Pasaban los hombres y tu sonreías Hasta que a tu puerta pare mi caballo Serrana, me das candela y te doy este clavel Ven y tómalo en mis labios que yo fuego te daré Bajé del caballo, de cerca te vi Y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde al limón Ojos verdes, verdes con brillo de nacar Que están clavaditos en mi corazón A mí ya no hay sole, lucero ni luna No hay más que unos ojos que en mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde al limón Vimos desde el puerto despuntar el día Y anunciar el alba, la torre, la vela Dejaste en mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto de menta y canela Serrana, para un vestido yo te quiero regalar Me dijiste estás cumplido, no me tienes que dar na' Subí en mi caballo y un beso te di Y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde al limón Y el verde, verde al limón